¿Qué tal amigos? Ese es el resumen de las noticias aquí en PBO Digital. El fiscal Juárez señala que Humberto Abanto se encuentra en la lista de los investigados. El fiscal que investiga el caso Odebrecht, Germán Juárez Atoche, indicó que Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama Tanaka, se encuentra en la lista de los ciudadanos que son investigados. La medida de allanamiento también fue solicitada para los inmuebles de Abanto, sin embargo, este caso específico no fue admitida por el juez Manuel Chullo. En Chorrillos, delincuentes desataron una balacera en intento de asalto a joven que retiró dinero de banco. Cuatro ampones a bordo de dos motos interceptaron a la víctima y tras amenazarla, trataron de romper las lunas de la camioneta con sus armas, lo que le dio tiempo de poder retroceder la unidad y embestir las motocicletas. Y toda una ganadora, Simena Hoyos, sorprendió al ganar una competencia de físico-culturismo. Tras su paso en los realities de competencia, la joven conductora de televisión continuó entrenando y hace seis meses inició un estricto régimen. El último fin de semana ganó en el Campeonato Nacional de Físico-Culturismo. Y hoy se realiza el encuentro de Reyes. Este miércoles 6 de febrero se jugará el Superclásico Español entre Barcelona y el Real Madrid. El partido de ida se jugará en el Camp Nou a partir de las 3 de la tarde, hora peruana. Este fue el resumen de las noticias aquí en PBO Digital. El mejor centro comercial de computadoras del Perú está en Miraflores, a dos cuadras del óvalo de Miraflores, está CompuPalace. Tecnología a tu alcance con computadoras, con iPhones, con iPads y con todo el servicio técnico garantizado. CompuPalace. ¡Suscríbete al canal!